Música 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 Hola que servís man, aquí el video de Gamer en otro juego BOMB Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video para que tal y estamos de nuevo en Minecraft y estamos en survival a la compañía de nuestro amigo Kiron ¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de eso Oye, una cosa, una cosa, una cosa, mira, ven Ven, ven, ven No entro, no entro Ven Ahora, 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 ahora Mira que tengo este cofre ¿Qué? Eh, eh Eh, eh, eh They save me rolling They hate it ¿A mi jeta? Terere Me lo vas a matar No, no se te mata Terere Bueno, eh, gente, antes de empezar con el video Quiero que lleguemos al reto de likes Pon un reto, Kiron Pon el reto de likes, Kiron, venga Quiero reto de, 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 de Cinco likes Pues venga, cinco likes Verá me a servirla Y ahora voy a hacerle una visita a diferentes casas de aquí Oye, ma ¿Qué ha pasado aquí? Mira la casa de ¿De qué? La de Hardy What? ¿Está como siempre? Ah, no, no, no está como siempre No, no, no está como siempre Si iba a decirte Ni de coña Ostras What? Hostia Hostia ¿Qué huevos? Pero what? ¿Qué le ha pasado a esta casa? ¿Qué huevos? Lo que era y lo que es ¿Pero qué ocurrió aquí, Hardy? ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está...? Hostia, ¿se lo han quemado? No creo No sé, lo veo No creo Está abajo, está abajo Pero escucha, Kiron Ahí tengo ganas de trolear a alguien, tío ¿A quién, tío? Sorpréndeme, tío No lo sé, porque en realidad es que hay muchas opciones Por ejemplo, Hardy es que ya ha sido troleado Tito también A Tito hay que dejarle ya el momento de paz Porque ya nos hemos vengado los dos Robi nunca mata a nadie, nunca hace nada, ¿no? Api Es que Api me da miedo, tío A Api todo el mundo le tema Además, si no, si troleas a Api ¡Oh, troleaste a Api! ¡Me voy a chivar! Así que hay que intentar trolear a alguien Al cual, pues... Pues no sé, ¿no? A Api, aparte, es que me cae muy bien y le quiero mucho Así que... Creo que ya sé quién ¿A quién? Sorpréndeme, sorpréndeme Nacho Nacho ¿Qué? Nacho ¿Qué pasa? ¿Dónde estás yendo? A un castillo Bueno, iba a decir a un castillo, ¿no? A lo que quiera de un... Oye Nacho ¿Qué coño pasaba aquí? ¡Hala, el puente! Mira, mira, pero... What? ¡Hala, el puente, chaval! WTF, man Esta Api ahí, está liando a la Api Vamos a verlas ¡Hala, el puente, el puente! Mira, el castillo El puente sí que tenía trabajo, chaval Sí, 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 tú vea el castillo Que mientras tanto vea el tuyo Nacho ¿Qué? Mierda, que corre más que yo con esa basura Fuck Quiero... Nacho Dime Que te alejes de mi castillo, tío ¿Por qué? Que te alejes ¡Nacho! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosas? No, no, qué cosas... ¡Mi coño! ¡Mi coño! ¡Mi coño! ¡Mi coño! ¡Que te muere! ¡Que te muere! ¡Que te muere! ¡No, tío! Tienes que tener más cuidado con lo que tienes No, pero no quiero Pero... ¡Te la estás jugando! ¡Nacho! ¡Te la estás jugando! ¡Nacho! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Ya te estás jugando! ¡Ya te estás jugando! ¡Ya te estás jugando! ¡Te estás jugando! ¡No, no! ¡No te quiero pegar! ¡Porque es que hago doña de mi caballo! ¡Tío! ¡Bájate de mi maldito caballo! ¡Mi cofre! ¡Mi cofre! ¡Nacho! ¡Te estás viniendo muy arriba! ¡Te estás viniendo muy arriba! ¿Sí o qué? ¡Mi cago en la leche! ¡Esto creo que va a hacer mucho cabum, eh! ¡Me huela! ¡Eso va a petar! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola, hola! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¡Madre mía! ¡La que ha liado el pollito, chaval! ¡Sí, sí! Mucho liarle al pollito pero que tú te quedas sin esto, mira ¡Nacho! ¡Dime! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El que perdí las cosas! ¡Las he quitado todas! ¡Te las han llevado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo creo! ¡Qué cagada más grande! ¡Ja, ja! ¡Pero que lo más gracioso es que te han robado tus cosas! ¡No! ¡Api! ¡Api! ¡No, no, no! ¡Que es que he muerto yo! O sea, he explotó... ¡No! ¡Api! ¡Api! ¡Tío! ¡Es que me han petado mis cosas porque explotó el TNT, ¿sabes? Y... ¡Madre mía, tío! ¿No tienes tú nada? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No se ha salvado! ¡No se ha salvado! ¡No se ha salvado! ¡No! ¡No, pero murió, murió, murió también! ¡No, no murió, no murió! ¡¿Sí murió, sí murió?! ¡Que no! ¡No murió! ¡Que sí, que sí murió, que sí murió! ¡¿Quién fue? ¡Mis cosas! ¡Cabrones! ¡O sea, ¿sabes? ¡Ja! No sé, tío, pero se han troleado, ¿eh? ¡Me toco en la muralla! ¡Madre mía! Oye, tío, pero espera... Mira que santo boquete me has hecho en el suelo Oye, Kiron, ¿no sabías cuando habías muerto alguna vez por aquí? Porque tengo un montón de plumas No, las plumas esas ya estaban tropeadas Yo no he muerto Lo pillas, plumas, guiño, guiño, codo, codo Oye, entonces... Me han tomado todos los materiales de mi maldito cofre Vale, y yo necesito comida, dame fiambre No, no te voy a dar fiambre Dame comida, porfa ¡Te mereces morir! ¡Que te mato, que te... ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea, eh? El que acaba más perjudicador es tú, eh Oye, ¿y qué ha pasado en la casa de este hombre, tío? ¿El qué? ¿En la casa de Dagar? ¿El castigo de Dagar? ¿Qué ha pasado? No sé, ¿qué ha pasado en mi casa? Voy a ver si hay algo para robar, en plan de... ¿sabes? Pero, pero, Nacho, ¿has mirado mi casa? ¿Has mirado cómo has dejado mi casa? Tu casa me da igual, en verdad, ¿para qué mentirte? A ver, te soy franco, ¿no? Me da igual tu casa ¡Dios, la casa de este hombre! ¿Qué pasa con la casa de ese hombre? Bueno, lo que queda de la casa de este hombre ¿Qué coño? ¿Pero qué le han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no le han hecho? ¿Tanto le han hecho? ¿En serio? No tiene nada ¿Cómo que no tiene nada? No Nada ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Nasty de plasti O sea, tiene la casa hecha un... No sé, un jardín ¿Sabes lo que es un jardín, no? O sea, un... Un prau, ¿no? O sea, un cri... ¡Ah! ¡Que explota! O sea, tú pues... Tío, aquí hay quien se ha ido la pinza troleando, ¿eh? A pixelados te has colado, ¿eh? Un poquito, ¿no? En plan, pip, papay Genial, que se ha colado eres tú Y esto va a tener represalias, ¿eh? ¡Represalias! Se dice repres... Represalias Represalias, he dicho Represalias, Kiron Esto va a tener una represalia, chaval Es que encima lo más funny de todo Es que tendrán que tapar el agujero, ¿sabes? Entero En plan, no solamente la capa superior ¿Qué has sobrado poniendo TNT, tío? Te has venido arriba, ¿eh? Perdona, pero lo hizo también Api No, yo eso... Hostia, pero un momento Hace un momento estaban Api, Dagar y estos por ahí Sí ¿A dónde coño han ido ahora? A trolear Pues a lo mejor a tu casa, compañero Dame comida, por favor Yo no tengo Comida solo, tío Te lo voy a tapar en esta cojera Tengo que coger todo esto Que ha explotado un cofre y se ha soltado todo, tío ¿Pero la comida? Toma la comida ¡Dame comida! Toma la comida Gracias, gracias, amigo Gracias, gracias, gracias A ver Como tengo que ir a mi castillo Para ver si he sufrido daños rápidamente Eh... Voy Te pillo prestado el vehículo No, tío Toma underpills Para de llevarte mi caballo Que al final me lo matan Nacho ¿Qué pasa, Nenín? Cargo ¿Quieres dejar mi caballo? ¡No, mi castillo! Nacho No le ha pasado nada Pero es feo como un frigorífico Mira, ¿tú feo que es, tío? Con el mojoncio Que me has dejado, tío Ahora te lo digo, Kiron Eso no se hace Mojoncio Aprende a... A ver, espera Para Que te lo mato Nacho Al final te mato yo Deja mi caballo Vale, vale ¿Quieres jugar? Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Quieres jugar? ¿En serio? ¿Quieres jugar? ¿Sí? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Oh, wow Se has bajado ahí abajo ¿Por qué? ¿Qué haces, Kiron? Intentando bajar Hola ¿Qué tal? Dios, la casa de Charmander Ah, no, que ese se la ha roto él No, se la he roto yo Es verdad Qué recuerdos, tío A ver, tío No tengo nada para reequiparme Ahora, tío Me han robado todo Kiron, me cago en la... Madre, tío Me cago en la... Salgas, explota todo ¿Qué? Avisado quedas Como salgas, explota todo ¿En serio? Sí Vale ¡Para, para! ¡Que ese es el único pico que tengo! ¡No, mi pico! ¡Para, no! Me llevo el pico ¿Kiron? Me llevo el pico ¿Kiron? Me llevo el pico, tío ¿Quirón? Te has metido con Kiron, tío Le has hecho un boquete del tamaño del Big Bang Cuando exploté en la... Bueno, pues tranquilo Que me queda un TNT en el Ender Chess Y tienes un Ender Chess en casa Tonto Que es que no aprendes, tío Bueno, venga Juguemos Juguemos Vamos a jugar Estoy en tu casa Bueno, esto... Esto me retiro, ¿no? Bueno, chao, chao Bueno, no Yo creo que tal En plan... ¿Qué hay un Endermite aquí, tío? ¿Qué? Que hay un Endermite aquí ¿Cómo se llama? Porque cuando lanzas Ender Pearls Endermite, Endermite Porque cuando lanzas Ender Pearls ¿Qué haces en mi casa, Nacho? Poniendo lana No es lana Es nieve No es nieve tampoco Es nieve de mis cofres, tío Es lechecita Me estás gastando mi nieve de mis cofres, tío Me estás gastando mi maldita nieve de mis cofres, tío Es lechecita ¡Lechecita! Nacho, me estás gastando mi nieve Me estás gastando mi nieve Bueno... Pero... Deja mi nieve, tío Pero, Kiron, ¿por qué me...? ¿Has visto cómo has llenado mi casa de nieve? Que no es nieve ¿Pero qué te crees, Papá Noel? Vamos a ver Vamos a ver, Kiron ¿Qué tipo de insulto es que te crees, Papá Noel? Vamos a ver Yo que sé, tío No sé No pretendía insultarte, ¿sabes? Oye No, porque yo traigo regalos Regalos traigo Como el regalo que te va a caer en toda la cabeza ¿Sabes? Que te mato, que te... En fin ¿Qué tipo de troleo es este, Nacho? Bueno, bueno, troleo No sé Pero tienes un agujero en casa Y yo tengo una torre de piedra en casa Y... Hay gente que no tiene casa Y hay gente que tiene algo para que en casa ¿Cómo se quita la nieve rápido? No puedo quitarla rápido ¿Quién? No, tío No me digas que me hace 20.000 bolas de nieve Yo quería mis malditos bloques, tío Oye, pues, qué putada Pero, en fin Chicos y chicas Esperamos que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo Este vídeo de Surreal No, pues, no me ha gustado A mí no me ha gustado Chicos, qué quiere que te diga, tío Hay alguien invisible Hay alguien invisible, ojo ¿Dónde? ¿En mi casa? Sí Nacho, te lo estás jodiendo No, no, en serio, en serio, en serio No hay nadie invisible Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay Sí hay No hay nadie invisible Sí hay ¡Apústate, apústate, apústate, apústate Te lo dije, gilipollas Te lo dije What the fuck Este es Api, tío ¡Hala! 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 ¡Made! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Kiro! ¡Ay, que hijo puta! ¿Será cabrón, tío? ¿Dónde está? Que le reviento ¡Mírali, mírali! ¿Qué hace? ¡Empaca, bongón! ¡Empaca! ¡Te reviento el pe... ¡Hala, qué cabrón! ¡Que le ha pedido fuego! No tiene armadura, no tiene armadura Si le das otro golpe, le matas Es que no sé dónde está ahora mismo, tío Este es Api, tío Está dirigiéndose a su casa No jodas En fin, pues, gente ¡Kiro, un colegio de me gustas! ¿80 era? ¿Qué está haciendo en mi casa, tío? ¡Era 80! ¡Dejar mi casa, dejar mi casa, tío! ¡Cuánta gente en invisible! ¡Son todos, tío! ¿Era 80 o no era 80? ¿Son todos en invisible, tío? ¿Qué hay una? ¡Estoy en el agua, en el agua! ¡Le ves, te empujo! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás, estoy, atrás, estoy! ¡Estoy en el frente, estoy en el frente! ¡Sube, sube! ¡Estoy adelante, está allá! ¡Tengo que te estoy pegando yo para empujarte, mongol! ¿Y dónde? ¡Míralo, míralo en el otro lado del puente! ¡Míralo! ¿Le ves? ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Acuál es la por él? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kiro! ¡Métele, métele! ¡Cuidado! ¡Un tío! ¡Un tío chetao detrás! ¡Un tío chetao! ¡No! ¡Se ha quitado el fuego! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¿Qué coño está? ¿Qué haces? ¿Hazte en el pez? ¿Para qué? ¡Que me muro! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, Nacho! ¡Mátale, matale, matale! ¡Un golpe, un hit, un hit! ¡Un hit, un hit! ¡Nacho! ¡Tío, Kirol, acértale, pelotudo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Míralos, míralos, 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 está aquí! ¡Le he metido, le he metido un cosco rom! ¡No! ¡No me voy a creer! ¡Que te está pegando a puños, tío! ¡Madre mía, pero te muero! ¡Que me están troleando, tío! ¡Mira, me están mareando, tío! ¡Pon lava, tienes tu lava! ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Que me piro! Yo no quiero problemas con nadie ¡Me piro para mi casa, tío! ¡Tío, pero que te van a petar en la casa! ¡No, si es que ya está más petada que está! ¡Ya no lo pueden petar! ¡Sería la polla que te quemaran el piso de arriba! ¡En plan! ¡Sería genial, me encantaría, o sea! ¡Eso me voy a dar la idea! ¡El piso de arriba, LOL! ¡No paro de soñar con ello! ¡Eso caballo es tuyo, es tu caballo! ¡Te estás llevando el caballo! ¡Se están llevando mi caballo! ¡Sí, vaya que sí, se lo están llevando! ¡Mi caballo, tío! ¡Mira, mira, para! ¡Mátale el caballo! ¡Mátale el caballo, que te mata! ¡Me parece mejor matarte a ti, tío! ¡Pero que eres tonto! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¡Pues listo, tío! ¡Pues listo de qué! ¡Pues listo de qué! ¡Me voy a pegar a mi caballo! ¡Me está pegando con mi caballo para que yo le pegue! ¡No me voy a pegar a mi caballo! ¡Lol, Kiron! ¡Se está quemando el piso de arriba, tío! ¡No! ¡Sí, tío! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Déjame, tío! ¡Déjame, tío! ¡Que me está reventando, tío! ¡Nacho, no pegues a mi caballo, Nacho! ¡Pap! ¿Que me están pegando en invisible, tío? ¿Que me están mareando? ¡Nacho, está aquí, Nacho, está aquí! ¡Mátale! ¡Oh! ¡No, Jardy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No ha llevado a alguien invisible, tío! ¡Mírale, mírale aquí alante! ¡Sí, tío! ¡Se la ha puesto, tío! ¡Era mío! ¡Eso era mío! ¡Era mío! ¡Mis cosas! ¡Dadme mis putas cosas! ¡Ya no! ¡Dice! ¡Me cago en diez! ¡Dice que ya no, tío! ¡Me dice que ya no, tío! ¡Kiron! ¡Mátales, tío! ¡Mátales a todos! ¡Pero para qué matas a mi mongol! ¡Pero eres tonto! ¡Pero si yo no te he matado! ¡Te he matado a pixelados, tío! ¡Ya, por eso! ¡Ah! ¡Oh, que me rectea! Bueno, tío, que malo eres, Kiron! ¿Cómo eres tan malo, Kiron? ¿Cómo que? ¡Pero si no lleva armadura, no lleva armadura! ¡Oh, sí, sí lleva armadura la tuya! ¡Mira el puto dagar, tío! ¡Ah! ¡Tío, los hombres invisibles nos trolean! ¡En serio! ¡No sé cuánto, tío, que son invisibles, tío! ¿El qué? ¡No! ¡No! ¡Me piro, tío, me piro! ¡Es que tiene ganas de ganar! ¡El caballo, el caballo te lo salvo! ¡El caballo te lo salvo! ¡No te montes en el caballo porque se van a centrar en él! ¡No te montes en el caballo! ¡Tarde! ¡Nacho! ¿Por qué narices te montas en el caballo, tío? Porque puedo ¿Me lo haces a Derede? No, pero es que... ¡Voy a tu casa, te lo juro! ¡Voy a tu casa! ¡Pero eres tonto! ¡Son ellos los que están... ¡Voy a tu casa, tío! ¡Ya está! ¡Voy a tu casa, tío! ¡No, tonto, pero...! ¡No puede...! ¡Quiero! ¡Quiero tu caballo! ¡Que te lo matan ellos! ¡Te lo matan ellos! ¡Te lo matan ellos! ¡No te he hecho a Derede, tío! ¡No te he hecho a Derede! ¡No te lo han robado! ¡Te lo roban! ¡Me matan, tío! ¡Me matan con tu caballo, tío! ¡Tío! Bueno Pues, Nacho, que sepas que estoy yendo a tu casa, tío ¡Tonco mi casa! ¡Déjala! ¡Que yo no te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Tío, Quirón 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 ¿Pontaste en el caballo a Derede, tío? ¡Para correr antes! Quirón Quirón, venga a tu casa porque vas a perder el tiempo Si no, te están haciendo un montón de... Quirón, te están poniendo un montón de bloques obsidiana Me da igual Prefiero hacerlo yo también en tu casa, tío ¡Pero en mi casa por qué! Porque sí, tío Te lo mereces, tío Por mala gente ¿Pero qué mala gente? Nada, tío Me matan, tío ¡Ahhh! ¡La madre me parió! Estoy a medio cobra, tío Medio cobra La que te estoy liando en tu casa, Nacho Es muy sana, ¿eh? Bueno, tío Déjame, eh No, no te dejo, tío Tú has jugado Pues también voy a jugar yo, tío ¡No! ¡Han venido a tu casa! ¡Han venido a tu casa! ¡Hay gente invisible en tu casa! Tío Pero yo que he hecho mal Han venido a tu casa Primero tenete que veo No Adiós Ya no tienes ningún horno ¿En serio? Nacho Tú has querido jugar, tío Pues yo he venido simplemente Tronco Tronco Que yo no he hecho nada, tío Hermano ¿Has jugado? ¡No! Déjame Que me matan Déjame, déjame, déjame No caer a la broma de que te maten Y te mueras, ¿eh? Vamos Vamos esto por aquí Pero pégales, recteales, Kiron Esto por aquí Esto por aquí Esto ¿Les estás matando? No Te están reventando tu casa, tío No 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 Sí, sí, sí No Sí, te están reventando tu casa No 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 Sí, 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 sí Acaban de matar a un caballo Que había enterrado en la torre, ¿sabes? Era tuyo No, no era mío Era el bueno Era el tuyo bueno, tío Da igual, da igual Pues la han matado, tío Tarde Oye, ¿por qué tengo lana? ¿Por qué tengo lana? ¿Qué están persiguiendo? Kiron ¿Qué? No hay nadie en mi casa No, ¿qué va? Estoy con ellos por aquí No, Kiron Estoy en mi casa y no hay nadie Nacho, están alrededor de todo tu maldito castillo, tío No Sí, sí, sí Te lo estoy diciendo De verdad que no Están alrededor de todo tu maldito castillo Bueno, te los llevo, te los llevo Da igual Me han petado la sala de cofres Nah, nah, no me lo creo, no me lo creo Me han petado la sala de putos cofres Ven aquí, ven aquí Bueno, la han prendido fuego, más bien, ¿no? Entonces se perdona, ¿no? Nacho ¿Qué? Chompo que te los llevo Nachompo que te los llevo No, 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 no me los llevas No me los llevas No me los traes Sí te los llevo, sí te los llevo Y estoy con ellos ya en tu casa, ¿eh? No, tío, pero Me persiguen todos, me persiguen todos Estoy medio muy... ¡La madre! Tío, no, no En mi casita, no En mi casita, tío ¿Qué venen? ¿Qué venen? ¿Qué venen? A por mí no ven las gilipollas A por mí, ¿por qué? Sí, porque me hacen de nada Pero eres tonto que me matas ¡Para, para, 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 para! ¡No, tío! ¿Pero por qué la vida es tan dura? XQ la vida me trata así ¿Pero por qué me pegan todos, tío? Les caes mal Vamos a ver, vamos a ver Que me está pegando todo el mundo aquí Toquisqui Mira, mira, pero ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho para tratar? O sea, que yo no he hecho nada ¿Será que... No sé, tío, en plan... Nacho ¿Qué? ¿Qué? Pero si me ayudas Yo te ayudaré en otras ocasiones No quiero perder las elitras Las llevo encima Vale, vale Me piro a mi casa, me piro a mi casa No me da tiempo llegar a guardar las elitras No me da tiempo Bueno ¡No me da tiempo! ¿Te están siguiendo? ¿Te están siguiendo aún? Me están siguiendo todos Me están siguiendo todos, tío Vale, consigue tiempo Consigue tiempo Estoy haciendo el truco de las elitras Pero es que no sé por qué corren tanto Si ellos no tienen las elitras Porque tendrán por ciento de velocidad Me cago en la leche Me cago en la leche Tranquilo, que ya voy para allá Ya estoy listo Ya me he cogido la armadura buena Vamos a ir a rectearles, ¿de acuerdo? ¿Dónde estás, compi? Llegando a mi casa Madre mía Déjatelos, déjalos, déjatelos Escucha, déjatelos en tu casa Por ahí mareados ¿Vale? Mareaos por ahí Que voy, que llego yo Ahí voy yo, me cago en diez A mi amigo A mi amigo Vienen a trolearle Ay, no Eso sí que no lo permito No, no, no No, no, no No, no, no Oye, ¿ese pene de obsidiana ¿Quién coño la ha hecho? Me matan, me matan ¿Qué era la selitra? Me han matado, me han matado Toda mi armadura, tío Me cago en la leche, tío ¿Perdiste la selitra? Las selitras guardé la salvé Pero la armadura ni de palo, tío Tío Ese tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venís Están todos en nuestra maldita casa, tío En nuestra Serán tú, maldita En nuestra casa, tío Míralo, tío Es que, es que Es que me zurran aún así, tío Es que les voy a hacer combat log, tío Combat log, combat En fin Madre mía, tío Se ha pegado a todos, tío Ay Kiron Kiron ¿Qué te parece que lo vamos dejando por aquí, tío? Pues como veas, tío Como veas Vale, pues gente Esperemos que os haya gustado mucho este vídeo Del hombre troll e invisible Cosa rara Que la podemos ver ahí Para más que un reto de 80 me gustas Y nos vemos en el próximo vídeo Troll de Survealand Adiós, 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 adiós La verdad